Bueno, este desborde ya tiene como tres días, por supuesto, hay una rara mezcla de una rotura de un caño con el desborde de la tapa de las cloacas. Acá tenés como sigue. Más de tres días tiene esto, pleno centro Patagones, acceso, uno de los accesos principales a la ciudad. Y esta es la esquina de Bertorello y Barbier. Y por supuesto que aquí se va, acá tenés. Bueno, como verás ahí está la OMIC, por allí mañana cuando vuelvan a trabajar los muchachos de la OMIC pueden hacer algo en función de esto. Pero ya lleva tres días, ni APSA ni obras públicas de la Municipalidad de Patagones, nadie, absolutamente nada. Imaginate cómo están los vecinos con esta situación. Cementos del Valle, el nombre del cemento de la comarca está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones, fábrica de pastas artesanales. La Luisita, 25 de mayo, 4.55, Ciudad de Viedma. Y la OMIC funciona aquí, donde está la terminal de OMIC. Digo, si tenés que venir a hacer algún reclamo, de paso te contamos dónde está la OMIC.